Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Reyes del Esférico. En el fascinante mundo del fútbol, hay momentos que nos dejan sin aliento, gestas que quedan grabadas en la memoria colectiva de los aficionados. Y en esta ocasión, nos adentraremos en un recorrido épico por las cinco goleadas más grandes de la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Prepárense para ser testigos de una exhibición de talento y dominio absoluto en el terreno de juego. Desde emocionantes remontadas hasta victorias abrumadoras, estas goleadas han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si aún no estás suscrito al canal, presiones el botón de suscribirte y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido futbolero. Sin más que agregar, empecemos con el video. Puesto número 5, Suecia 8 a 0 a Cuba, Copa Mundial de la FIFA 1938. El partido entre Suecia y Cuba en la Copa Mundial de la FIFA 1938 es recordado como una de las goleadas más abultadas en la historia del torneo. El encuentro tuvo lugar el 12 de junio de 1938 en el Estadio Velódrom de Marsella, Francia. Desde el inicio del partido, Suecia demostró su superioridad y dominio absoluto sobre el terreno de juego. El equipo sueco desplegó un juego ofensivo asombroso, combinando una gran precisión en los pases y una efectividad letal de cara al gol. Gustav Wetterström, delantero sueco, se convirtió en la gran figura del encuentro al anotar cuatro goles, demostrando su habilidad y capacidad goleadora. Su actuación fue memorable y contribuyó en gran medida a la victoria arrolladora de Suecia. Además de Wetterström, otros jugadores suecos también dejaron su huella en el marcador. Esben Jonasson, Nils Rosen, Thor Keller y Harry Anderson contribuyeron con goles a la aplastante victoria de 8 a 0 sobre Cuba. La goleada de Suecia sobre Cuba en la Copa Mundial de la FIFA 1938 fue un momento histórico en el fútbol. No solo se trató de un triunfo contundente, sino que también fue una exhibición de talento y eficacia por parte del equipo sueco. Es importante tener en cuenta que el fútbol ha evolucionado a lo largo de los años, y las circunstancias y el nivel de competencia en ese entonces pueden diferir de los tiempos actuales. Sin embargo, la victoria de Suecia por 8 a 0 sobre Cuba sigue siendo una de las goleadas más destacadas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Puesto número 4. Uruguay 8 a 0 a Bolivia, Copa Mundial de la FIFA 1950. El partido entre Uruguay y Bolivia en la Copa Mundial de la FIFA 1950 es recordado como una de las goleadas más abultadas en la historia del torneo. El encuentro tuvo lugar el 2 de julio de 1950 en el Estadio Domaracana en Río de Janeiro, Brasil. Desde el pitido inicial, Uruguay dejó en claro su superioridad sobre Bolivia. El equipo uruguayo, conocido por su habilidad técnica y capacidad goleadora, desplegó un juego ofensivo implacable y una efectividad asombrosa frente al arco. Juan Alberto Schiaffino y Alcides Guigia fueron las figuras destacadas del encuentro. Ambos jugadores uruguayos anotaron dos goles cada uno, demostrando su talento y precisión en el área rival. Los otros goles fueron marcados por Míguez, Vidal, Míguez y Morán. Uruguay dominó todas las facetas del juego, mostrando una gran solidez defensiva y una capacidad letal en el ataque. Bolivia, por su parte, se vio superada en todos los aspectos y no pudo hacer frente al poderío ofensivo del equipo uruguayo. La victoria de Uruguay por 8 a 0 sobre Bolivia en la Copa Mundial de la FIFA 1950 fue un logro monumental para el fútbol uruguayo. No solo se trató de una goleada histórica, sino que también fue una exhibición de talento y superioridad por parte del equipo celeste. Puesto número 3. Alemania 8 a 0 contra Arabia Saudita, Copa Mundial de la FIFA 2002. El partido entre Alemania y Arabia Saudita en el Mundial de 2002 es recordado como una contundente victoria para el equipo alemán. El encuentro tuvo lugar el 1 de junio de 2002 en el Estadio de la Copa Mundial de Jeonyu, en Jeonyu, Corea del Sur. Desde el inicio del partido, Alemania demostró su superioridad y dominio absoluto sobre el terreno de juego. El equipo alemán desplegó un juego ofensivo impresionante, combinando una gran precisión en los pases, una presión constante y una efectividad letal frente al arco. El delantero Miroslav Klose se convirtió en la gran figura del encuentro al anotar un hat-trick, es decir, tres goles en un mismo partido. Su actuación fue espectacular, demostrando su habilidad y capacidad goleadora. Además de Klose, otros jugadores alemanes también dejaron su huella en el marcador. Marco Bode, Oliver Nubil, Karsten Hanker y Bernd Schneider también contribuyeron con goles a la abrumadora victoria de 8 a 0 sobre Arabia Saudita. La goleada de Alemania sobre Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2002 fue un momento histórico en el torneo. No solo se trató de una victoria contundente, sino que también fue una exhibición de talento y eficacia por parte del equipo alemán. Si te está gustando el video, quiero pedirte que nos regales un like y nos dejes un comentario en la bandeja de abajo, enviando saludos desde que ciudad o país nos ves. Nos gustaría saber. Puesto número 2. Yugoslavia 9 a 0 sobre Zaire, Copa Mundial de la FIFA 1974. Fue una verdadera avalancha de goles y un encuentro que dejó a todos boquiabiertos. El partido tuvo lugar el 18 de junio de 1974 en el Estadio Waldstadion en Frankfurt, Alemania. Desde el pitido inicial, Yugoslavia demostró su superioridad y dejó claro que estaba dispuesta a hacer historia. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta sorprendente, y a veces hilarante, de Zaire. Yugoslavia desplegó un juego ofensivo deslumbrante, con una precisión asombrosa en los pases y una contundencia implacable frente al arco. Pero el momento más recordado llegó en un tiro libre a favor de Yugoslavia. Mientras el equipo balcánico se preparaba para la ejecución, un jugador de Zaire, inexplicablemente, salió corriendo desde la barrera y pateó la pelota hacia arriba sin motivo aparente. Fue como una coreografía cómica en medio de un partido de fútbol. A pesar de los momentos divertidos, Yugoslavia no se detuvo y siguió anotando gol tras gol. Belibor Basovic, Dragan Zajic y Drassen Mucinic fueron algunos de los jugadores destacados que contribuyeron con su talento goleador a la masiva victoria de 9 a 0 sobre Zaire. Por otro lado, Zaire luchó valientemente, pero no pudo hacer frente al poder ofensivo yugoslavo. A pesar de su derrota abrumadora, este partido se convirtió en un momento memorable en la historia de la Copa Mundial por las circunstancias peculiares que lo rodearon. Puesto número 1, Hungría 10 a 1 sobre El Salvador, Copa Mundial de la FIFA 1982. El partido tuvo lugar el 15 de junio de 1982 en el estadio El Molinón en Gijón, España. Desde el inicio, Hungría mostró su superioridad y dominio absoluto sobre el terreno de juego. El equipo húngaro desplegó un juego ofensivo impresionante, combinando una gran precisión en los pases y una efectividad letal frente al arco. El Salvador, por su parte, luchó valientemente pero se vio abrumado por el poderío ofensivo húngaro. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron contener el vendaval de goles que se avecinaba. Las figuras destacadas del encuentro fueron Laszlo Kis y Tibor Nihilassi, quienes anotaron tres goles cada uno para Hungría. Además, Gabor Poloski, Sandor Dardai, Laszlo Fasekas y Inre Garaba también contribuyeron con goles a la espectacular victoria de 10 a 1 sobre El Salvador. El Salvador logró anotar un gol de consolación a través de Luis Ramírez Zapata, pero no fue suficiente para detener el dominio húngaro en ese partido. El resultado final de 10 a 1 entre Hungría y El Salvador en la Copa Mundial de la FIFA 1982 quedó grabado en los libros de historia del fútbol. Si te gustó el video, recuerda dar like, suscribirte al canal y dejar tu opinión en la bandeja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.